Música Desde que se asentaron los primeros grupos de sármatas, esitas y los eslavos, que son los primeros grupos que la historia da cuenta de asentamientos en esa zona ha tenido la particularidad de ser heterogéneo porque además es el país que ha sido invadido permanentemente los grupos asiáticos, también tienen esta particularidad, son europeos y asiáticos los grupos asiáticos por allí, el primer país que invadían, la primera región que invadían desde Gengis Khan adelante, era la zona del Dukav de Moscovita o la zona de los dominios de lo que hoy es la capital rusa El estado ruso es una creación de los normandos Rurik el normando instala la capital en uno de los lugares donde creo que se va a jugar que es Novorov, por allí por el siglo XI aproximadamente Después sus descendientes lo van a trasladar aquí para la capital El más famoso de todos los descendientes de esta dinastía es Iván el Terrible IV Iván el Terrible que es el que le da un poco la primera unidad al estado ruso De todas maneras los creadores del estado ruso van a ser los Romanov Miguel Robanov es el primero que se instala como emperador y los dos más emblemáticos de esta dinastía, emblemáticos porque le van a ir dando un perfil imperial al estado moscovita es Pedro el Grande que es el primero que realiza la gran consolidación y expansión de Rusia el creador, algunos dicen de la Rusia moderna en realidad es de la occidentalización o la europeización del estado ruso Esto lo continúa Catalina II La importancia de no solo proseguir la campaña de europeización de hacer un estado europeo en cuanto a educación, cultura sino también en cuanto a hacerlo intervenir en las negociaciones de poder en Europa Los romanos se extienden en el poder hasta todo el siglo XIX y principios del siglo XX donde tienen la primera derrota en cuanto al avance hacia el Pacífico que es la guerra ruso-japonesa de 1904 Eso ya comienza a anunciar malestar o por lo menos conflictividad interna en Rusia que se agrava con la primera guerra mundial La participación en la primera guerra mundial le genera más problemas que éxitos terminan de alguna manera generando o posibilitando lo que es el movimiento revolucionario Menchevique primero y Bolchevique después y el cambio de, inclusive de denominación deja de ser el estado ruso y comienza a construirse ese monstruo que va a ser la Unión Soviética que se consolida después de Lenín con Stalin pero se consolida en la Segunda Guerra Mundial es el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial Allí aparecen los grandes líderes soviéticos de Khrushchev, quizás a Gorbachev donde en esta competencia de este mundo bipolar con Estados Unidos y con el capitalismo termina de alguna manera en las reformas de la perestroika que aquel gran bloque que había avanzado sobre Ucrania, Bielorrusia los países que fueron satélites de ese gran coloso que era Rusia termina desmembrándose, esos países terminan recuperando su autonomía, su independencia y Rusia termina consolidando de todas maneras su poder territorial Realmente el caso de Rusia es una historia muy interesante para verlo además los continuos cambios, por ejemplo el caso de... no siempre la capital estuvo en Moscú el caso de Pedro el Grande en algún momento la va a trasladar a... habíamos dicho antes, Novorovkiev y va a construir San Peterburgo para trasladar allí la capital, por ejemplo después ya con el Zar Alejandro retorna a Moscú y finalmente la Revolución Rusa allí va a tener la sede la Unión Soviética de la mayoría, no... no... dolores refreshing de la contentitud aclaro pero también no... no... Gracias.